El Consejo de Cali pidió al director de Hacienda Local Andrés Uribe suspender la actualización catastral rural de 15 corregimientos y 69 veredas de Cali. La concejal Patricia Molina aseguró que primero se deben resolver los problemas de pobreza extrema que afecta a los campesinos de la ciudad. En la zona rural hace falta todo. La gente vive, en mi criterio, en pobreza extrema. Existen unos indicadores para medir la pobreza extrema y todos los indicadores los cumple la gente de la zona rural, en especial los campesinos. Hay que exceptuar a los ricos que están metidos allá, guerreros, lloredas, todo, hacen apropiado a Saladito, por ejemplo, y ellos sí viven en otras condiciones. La concejal aseguró que es exagerado el aumento del impuesto catastral con el que se está desangrando el bolsillo de miles de caleños. Tú no puedes afectar el derecho a la vivienda de la gente sometiéndolo al mercado de la tierra, a los mercaderes de la tierra. Entonces, eso le pasó a la zona urbana. La zona urbana tiene unos incrementos que no son del IPC, del tres punto y pico, sino que son de ese tres punto y pico más el 20% o más el 30%, dependiendo del estrato donde esté. Afirmó también que se está sacrificando el bienestar de los ciudadanos para beneficiar a los grandes empresarios. Claro, claro, porque aquí lo que quieren es recaudar e inflar los boncillos. Mira, Guerrero ha aumentado los recursos propios a costa del incremento del predial de la gente de una manera exorbitante. Pero cuando tú ves si va a ser inversión social y va a mandar para mejorar la calidad de vida de la población más pobre, no. Todo es para negocio. La consejera le exigió al alcalde Rodrigo Guerrero que replantee el modelo económico de la ciudad y que antes de pensar en el alza de impuestos priorice la inversión social.